Yo sé, tanto que tú buscas no puedes Encontrarte a otro que te quede el dolor Que mi amor te dejo y te haga sentir mejor Oh no, 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 no It's her life Hola amigos, yo soy Meira y hoy me regresé a un video nuevo Hoy me voy a hacer un video sobre mi piel Si te vean mi primer vez, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campana También haz clic y activar la campana para ver más videos Primero, lo que voy a hacer es el maquillaje Pero si te haces tres pasos primero, lo que voy a hacer es utilizar el maquillaje de cou** Luego deiously yo voy a usar el maquillaje de kode aula Hemos Beverly Scion Active Aunque hacemos un detalle parauda, tomar las c Arineek de Anyaечas Así que cambiándome el maquillaje de 행 verdade justa cambien El maquillaje de la Manchester United 1. 2. 3. 4. 5. 10. 10. 11. 12. y en segundo tiempo se muer ese adorno de la masa y puede volver al cuerpo y seleccionarlo a la capa de l y seleccionarlo en el cuerpo y seleccionarlo en todas las Jahren y también seleccionarlo en una parte del mazo que se mueran la masa de la limita y el aceite de vitamina E y el líquido Si no hay un mazco, podrá tener un mazco en el almohadero Vamos a comenzar al siguiente, que es el mazco para el huish Me quedé con estos mazcos, después de la mazco, elegí el mazco Yo tengo el mazco muy bien, pero podéis tomar el mazco y ponerle el mazco en el mazco y el mazco y ya está el mazco Uno de los más importantes de este mazco, que es el mazco siempre me da la la pina, que me da la pina y te ayudará a la pina y ahora me da la pina y ahora me da la pina que me da siempre me dajo cosas que me dajo más al amor y a la vida como el mazco y el mazco y ahora me dajo la pina que me dajo que todo el mazco me dajo una buena pina y te hago todo lo que estoy usando con todo esto y me dajo que tengo un mazco y me dajo lo que yo y después de ir a hacer una salida y una salida y una salida no es necesario volver a una vez más que yo le voy a escuchar acceder a esta forma y acceder a mí un poco y se siente una gran salida Anyway, la cosa que le voy a poner en el baño son las fucasas Me gusta mucho la vista y el color que le voy a poner en el baño En este caso, algunas de las noticias que le voy a poner en el baño Voy a encontrarlas en un video que le voy a poner en la descripción 3 4 6 8 9 10 12 13 19 20 22 24 Esto es muy importante porque, en realidad, cuando semane o cuando semane, se vuelve a salir de nosotros. El hidratación o el trato, el body milk o el zayt jose de hend. Esa ayuda a ayudar a que no se vuelve a salir de nosotros con el hidratación. Luego de que terminé todo lo que acabo, voy a rechar el agua en el agua. Después de empezar con el rutinio de la renaía del cuerpo. Después de empezar recorrido o de la cabeza En ver si hay chaviria pequeña que venimos por la palabra Y me intento ir a nettizle Pero yo ya estaba limpiando la zona de la piel Toda la manera que te dajes el cuerpo es la después de la zona de la piel El cuerpo se queda lleno y la piel se mantiene Y a lo mismo que te ha hecho un tiqui Siempre no te dajes la piel desde la zona Solo propheto se quedará en la zona de la piel Después de pasar la luz, después de haber terminado, voy a hacer algo muy fuerte. Y me quedo en un video o en un video que se hagan. No, nada más, con esta vez. Esa es una vez después de la luz y la luz. Después de ir a la luz, voy a hacer un video en el video. En la descripción del video en los comentarios. En qué te hacen las rutinas de pomper routine. Te dejamos más con saber de alguna forma. Yo quería decirles que me guste mucho y 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 me guste mucho Esto fue todo por la amtichanía Pero espero que no me guste, no me guste, no me guste Y ahora les guste, ponlo conmigo 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 Y nos vemos en el próximo video Armonia Baby, Salamat ya hasad Salamat Bye Salamat